Este es el trineo, donde todas las noches, a las 8 de la noche, se sube Santa Claus y desde acá se va por unos cables, no sé si los puedes apreciar, estos que están acá. Mira, todo está decorado con árboles de verdad, con sus luces. Ahora de día no se aprecia tanto, pero de noche está maravilla. Mira, ¿no ves? Por acá sube Papá Noel. Este es el trineo y se va todo de esta parte de acá hasta donde está el árbol. Ese árbol es uno de los árboles con más luces en el mundo. Mira todos estos árboles de verdad. Entonces, ¿ves este cable? Lo pasa todito y acá está su trineo. De noche no se puede visualizar mucho, pero es muy impresionante. Es un espectáculo. Todos los días a las 8 de la noche. Y este es el famoso Rathaus, miren. ¡Wow! Bueno, es una feria navideña acá en el centro de Hamburgo, donde está el Rathaus que viene a ser la municipalidad. Fíjense. Espera. Sí. 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 Gracias.